Distintos los dos Tu vida empieza Y yo voy ya por una camina Tu visis bien a mi pezca rinca Y yo voy ya de vivir tengo pezca Sin embargo, cual gusta la divienza Y yo la planta que no florará tu vida Persisto con amor y con empatía Para que vives la mora y con empatía Persisto con amor tu campanita Para que vives la mora y con empatía Qué cerca y qué lejano Yo soy el viejo soñador De ventura niña apasionada Porque cantando a la luz de mano Mi nombre Paso al mirarte Y prendame el pino Que yo soy un castillo Acordo de la luz En el pulpo de la luz Y prendame el pino E en el pulpo de la luz Y prendame el pino Con el pulpo de la luz Y lo voy ya por la luz